Bueno, el video que voy a ver ahora es de un entrenamiento que hago diariamente. Son parte de ejercicios que hago que es para prepararnos la forma física, mejorar los golpes para los campeonatos de padre. ¡Gracias! ¡Vamos! Bueno, no lo olvidéis. Lo más importante después del entrenamiento es estirar.